La Fiscalía General de la Nación, a través de la Dirección Seccional Norte de Santander, obtuvo 10 órdenes de captura contra... El fiscal general encargado Fabio Spiti anunció que se expidieron 10 nuevas órdenes de captura contra el Comando Central de la Guerrilla del ELN y otros líderes del Grupo Armado Organizado por su presunta vinculación con hechos de violencia en la región del Catatumbo. Al parecer, las órdenes de los jefes de la guerrilla tuvieron injerencia en muerte de civiles a manos de combatientes y otras acciones violentas. Según explicó Spiti, a los líderes contra los que se expiden órdenes de captura fueron asociados a 46 hechos criminales sucedidos desde marzo de 2018, que serían consecuencia de los lineamientos definidos por el COSE y los jefes de las diferentes estructuras de la guerrilla que tienen injerencia en esta zona del país. Las órdenes de detención se prohibieron por los delitos de homicidio en persona protegida, desplazamiento forzado, amenaza y rebelión agravada. Fueron asociados 46 hechos criminales sucedidos desde marzo de 2018, que serían consecuencia de los lineamientos definidos por el Comando Central del ELN y los jefes de las diferentes estructuras que tienen injerencia en esas zonas del país. La mayoría de casos recopilados por la Fiscalía tenían relación con la confrontación armada entre el ELN y el Grupo Armado Organizado Los Pelusos por la disputa y el control de varios territorios, situación que ha dejado civiles muertos y afecta la tranquilidad de los pobladores del Catatumbo. Para el ente investigador, las acciones que supuestamente ordenaron los miembros del COSE han dejado civiles muertos y afecta la tranquilidad de los pobladores del Catatumbo. Por estas razones, se expidieron nuevas órdenes de captura contra integrantes de la cúpula de esa organización guerrillera. Alias Gavino, Antonio García, Pablo Beltrán, Ramiro Vargas o Rafael Sierra Granados y alias Pablito. Y contra, alias Alfred o Francisco, cabecilla del Frente de Guerra Nororiental. Wilkin, cabecilla armado del Frente de Guerra Nororiental. Alias Hermes, cabecilla de área provincia del Frente de Guerra Nororiental. Carlos Puerco, cabecilla de área Magdalena del Frente de Guerra Nororiental. Y alias Gonzalo Satélite, cabecilla del Frente, Juan Fernando Porras Martínez. Además de estas nuevas órdenes de captura, los líderes de la guerrilla del ELN están llamados a responder en otros procesos, como el secuestro de periodistas en el Catatumbo, entre quienes se cuenta Salud Hernández Mora, crímenes ambientales, entre otros.